bienvenidos camaradas el día de hoy les traigo una propuesta de miguel q esta es una simple propuesta y es que añadan como ropa cascos antidisturbios específicamente el casco antidisturbios de los zombies y eso es todo recuerden que necesitamos 60 votos para que esta publicación no sea borrada y 200 para que llegue a la cantidad con la que se aprobó la de las armas secundarias el link para votar está en la descripción nos vemos en la próxima y